¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar del País Vasco. Tuvimos la suerte de, cuando fuimos a Brasil a participar del seminario internacional convocado por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, de encontrarnos y dialogar con Iñaki Gil de San Vicente. Él es un intelectual vasco, un hombre militante de la causa independentista, un luchador, un expreso político, que requerimos su opinión para tocar los temas que interesan sobre la realidad vasca, pero también sobre otros temas que hacen a la lucha de los pueblos. Vamos a escuchar la entrevista y ver la entrevista con Iñaki Gil de San Vicente. Bueno, es que precisamente me parece muy correcto el planteamiento porque hay un divorcio. Hay un divorcio entre el mundo, entre la euskalería real y la euskalería política u oficial, entendido lo político como lo oficial. Este divorcio se va acrecentando porque, si bien, gracias a la presión de la clase trabajadora, del pueblo trabajador vasco, en los últimos años, sobre todo a partir del 2009, con una sucesión de huelgas generales y de luchas obreras y de presiones populares, se ha conseguido mantener, o al menos que no, descendiera mucho las condiciones de vida y trabajo, etc. Y se ha conseguido parar la ofensiva neoliberal de la burguesía vasca, que, como muy bien dijo la representante y responsable del sindicato OLAB, es de lo más neoliberal del Estado español. Sin embargo, pesa toda esa lucha y gracias a parte también a esa lucha, se ha mantenido lo poco que se ha mantenido gracias a esa lucha, sin embargo, ha seguido deteriorándose las condiciones de vida. En estos momentos, cada día, solamente en una parte del País Vasco, en Vascongadas, que ahora, en la situación actual, en Vascongadas, cada día hay tres desahucios, tres de ellos en Vizcaya. Eso es un dato, la juventud vasca es la primera vez en la historia del capitalismo en el País Vasco donde la juventud vasca tiene que emigrar. Una juventud cualificada, preparada por la capacidad industrial y económica del País Vasco, por un montón de cosas, tiene que emigrar fuera. Es la primera vez en 120 años de historia y eso marca una ruptura histórica en la reproducción cultural, en la reproducción simbólica, en la reproducción afectiva, en los cánones familiares. Marca un impacto. No es lo mismo un país que acoge gente trabajadora joven, preparada o apta o simplemente trabajadora con ganas. Eso a ser un país que tiene que emigrar su fuerza de trabajo. Lo mismo con el empobrecimiento. Según estadísticas diversas, aproximadamente un tercio de la población vasca está en el umbral o por debajo del empobrecimiento. Y hay otra parte, un veintitantos por ciento, que está en unas condiciones de vida que no se puede permitir muchos lujos y mucho menos un consumismo burgués y tiene que andar mirando la peseta porque llega la tercera semana de mes con un poco la soga al cuello. Esta es la realidad. La realidad son trabajos en precario, juventud en precario, unas condiciones donde va aumentando el machismo, la agresividad, la prepotencia. Y dentro de esa prepotencia, la burguesía vasca está presionando, sobre todo para debilitar lo máximo posible a LAB y a ELA. Los intentos de legalización de LAB denunciados hace un año son ciertos. Ahora mismo LAB y ELA, que son los sindicatos que más fuerza están cogiendo y que han desbordado al sindicalismo reformista, han hecho movilizaciones muy duras y muy intensas y muy extensas para denunciar cómo se intentan recortar derechos sindicales sin meter e imponer las leyes españolas de obreras, antiobreras, hay que decir, etc. Esa es la realidad social de nuestro momento, sin tocar la realidad cultural y sin tocar otras realidades del capitalismo mundializado actual. Y es sobre este panorama estructural, ya que va a continuar, por el contexto mundial de un prolongado estancamiento que vete a saber por dónde puede salir, es donde se mueve la otra Euskadi, la Euskadi oficial, la Euskadi política, la Euskadi parlamentaria, de tal forma que la escisión entre la Euskadi real y la Euskalerría oficial se está acrecentando. Y eso explica mucho. Bueno, hay varios niveles en la respuesta, ¿no? La izquierda de Archale es muy amplia, hay muchos sectores en la izquierda de Archale. Yo conozco a muchos compañeros y compañeras que llevan años militando y han sido y han sufrido y hemos sufrido cárcel, tortura y han sufrido y saben que están en una situación y saben que sus hijos e hijas como están, etcétera, etcétera, que son objetivamente y subjetivamente de la izquierda de Archale, pero sin embargo no se sienten ni mucho menos identificados con el programa de H. Bildu. En estos momentos hay partes de la izquierda de Archale que sí han hecho un análisis de la realidad socioeconómica, sociocultural, de los cambios estructurales, los movimientos populares, el movimiento sindical, el movimiento feminista, el movimiento juvenil, están haciendo esos análisis, ¿no? Porque a la fuerza tarde o temprano había que hacerlos y ya se lleva un tiempo haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy interesante la radicalidad de los planteamientos del movimiento feminista, la radicalidad de los planteamientos, de algunos planteamientos del movimiento feminista, del movimiento juvenil, la creación de toda una teoría sobre el poder adulto y el poder juvenil, las reflexiones sobre el internacionalismo, las reflexiones culturales, etcétera, la reflexión que está haciendo el propio sindicato de Archale sobre cómo tiene que ser el sindicalismo, eso indica que hay una vida muy rica en la izquierda de Archale, pero eso no es correspondido en otro plano, si nosotros vemos, por ejemplo, el planteamiento que ha hecho E. H. Bildu con sus famosos técnicos, es un planteamiento socialdemócrata ante el cual muchos nos sentimos totalmente distanciados, yo en mi caso, ¿no? Lo he leído, lo he leído, y lo he leído y me siento totalmente distanciado con respecto a eso, ¿no? Pero ellos son de la izquierda de Archale y yo también, porque la izquierda de Archale tiene esa complejidad, ¿no? Entonces hay otro sector que está esperando o que está interviniendo en el debate en sortu, ¿no? En estos momentos el debate en sortu va a empezar dentro de poco y hay esperanzas, según el personal, los sectores o según colectivos que ya han desarrollado y conozco colectivos que han desarrollado otros campos de militancia fuera de lo que es la estructura de sortu, pero dentro de lo que es la izquierda de Archale, ¿no? Sortu quiere ser lo que sea el debate. Hay compañeros y compañeras que dicen que ese debate ya está previamente controlado, no controlado, ya está previamente limitado, porque ya son bastantes años de una línea concreta a nivel de lo que es E.H. Bildu y en esa línea concreta va a ser muy, eso es lo que dice una versión, una parte, ¿no? Va a ser muy difícil que el debate de sortu resulte contrario a la línea concreta, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendería mucho que en ese debate surgiera una línea estratégica que chocara frontalmente con la línea de E.H. Bildu. Sería, sería, pues lo que se llama una, por un término físico y dialéctico, una anomalía, ¿no?, o una contradicción. Sería muy sorprendente y a la vez muy aleccionador, ¿no? Y sería muy significativo. Eso lo dicen algunas compañeras y compañeros de que eso es imposible. Otras compañeras y compañeros todavía siguen teniendo esperanza en que se produzca una reactivación, una vuelta al realismo de izquierdas y al realismo de la terrible realidad objetiva que padece nuestro pueblo y que eso se plantea y se plasme en el debate en sortu. Eso se tiene que ver. Y no solamente, insisto, que esta es la complejidad, para que se entienda bien desde fuera de Euskalarría. El debate en sortu se va a abrir ahora, pero también se va a abrir el debate en la juventud, en Erna y en Los Gastes. También está abierto el debate en LAB. También se va a abrir, o ya creo que se ha abierto el debate en Ascapena. Y también hay otros debates abiertos en otros colectivos y en otros sectores que están dentro de la izquierda de Barchale, pero situados en otras perspectivas, por ejemplo, me refiero, y para decirlo todo, a todo el movimiento o a todo el sector del movimiento de Barchale que se está nucleando poco a poco alrededor de esas fuentes, como pueden ser el movimiento por amnistía u otras formas organizativas, u otras formas más adecuadas que ellos creen o ellas pueden creer más adecuadas a las formas de dominación capitalista en estos momentos, a la importancia, por ejemplo, de todo lo que es las nuevas formas de opresión cultural, las nuevas formas de alienación ética, de la alienación de cualquier índole, etc. En estos momentos hay en la izquierda de Barchale un nivel de reflexión y un nivel de discusión que sería erróneo y peligroso reducir exclusivamente al debate en surto. Bueno, lo primero, hay que decir, ETA es un referente, independientemente de la valoración que se quiera, hay muchas o ha habido muchas ETAs, prácticamente tantas ETAs como generaciones o grupos de generaciones o corrientes políticas que se ha habido en su interior y en el seno, podemos hablar prácticamente de ETA hasta la tercera asamblea, de ETA de la cuarta asamblea a la quinta, luego ETA no sé qué, luego ETA Polimili, luego ETA no sé qué, hay tantas de esas como se quiera, pero aparte de todo eso, por dentro hay un referente que es un referente de un llamado a la alerta, fue eso el factor fundamental de un llamado a que en los años 50 estaba a punto de extinguirse todo un pueblo trabajador que provenía de hace mucho tiempo, que había luchado en el 36, 45, etc., y ese referente queda en la simbología, y ese referente queda en multitud de factores, queda en multitud, aunque la ETA actual, y yo hago una diferencia precisamente en ese referente histórico que es toda la ETA desde los años finales de los 50 hasta la ETA actual, y no tener en cuenta este referente histórico sería una caída brutal en la forma burguesa de entender la realidad de una forma terriblemente dañina, pues volviendo a la anterior, a la fuerza material de los factores morales, de los factores simbólicos, eso es la fuerza, de ETA en estos momentos, y eso plantea también aspectos positivos, pero también plantea aspectos de dependencia o aspectos negativos, de aspectos positivos, de reafirmación moral, de reafirmación como pueblo, de orgullo y de dignidad, de que en las peores condiciones se ha sabido resistir a dos monstruos, como son el Estado español y el Estado francés, apoyados por fuerzas represivas tan tremendas como el Mossad israelí, los servicios secretos norteamericanos o alemanes, lo que todos conocemos, pero a la vez eso puede llevar a un factor de dependencia psicológica también, de dependencia efectiva, de dependencia teórica, en el sentido en que, bueno, siempre hay una estancia por encima de nosotros que nos salva o que no nos salva, y si esa estancia desaparece, ¿y qué ocurre? Eso se ha discutido desde siempre. Entonces, lo que queda de eta en estos momentos es esa contradicción. Es una contradicción muy profunda, muy profunda, que si no se sabe administrar, puede causar una quiebra y una falla generacional muy larga. ¿Quién es responsable de esta contradicción? Esta pregunta va a salir con el tiempo. Esta pregunta va a salir con el tiempo y se va a hablar con el tiempo de esta pregunta. Y habrá momentos en los cuales, lo mismo que se pueda hablar en otros procesos revolucionarios, habrá momentos en los cuales, sin decir nombres y sin señalar con el dedo, pero sí citando corrientes teóricas, más que teóricas, porque yo aquí quiero separar la teoría de la ideología, corrientes ideológicas que han generado un verdadero desastre, en el caso en que se vaya y se pierda todo este referente de lucha. Basta comparar, yo digo, casos que yo he conocido en mi militancia, Asturias con Euskal Herria, el potentísimo movimiento obrero asturiano. Basta comparar el potente movimiento obrero zaragozano de los años 30, de los años 60, lo que es ahora. Basta comparar otros movimientos revolucionarios con Euskal Herria y ver que realmente hay corrientes ideológicas que han sido responsables de lo que fueron luchas heroicas que pudieron abrir caminos como han quedado. Ojalá eso no ocurra en Euskal Herria. Bueno, hay un debate abierto muy fuerte en estos momentos, que es un debate que solamente se puede entender de dos formas. Primero, si no se entiende previamente cómo ha habido una tendencia hacia la normalización y hacia la aceptación de los cauces legales que antes se negaban, de los cauces legales impuestos por el Estado español, en sus leyes penitenciarias, en sus leyes políticas, etcétera, etcétera. Y segundo, si no hubiera habido una reacción fuera de esta tendencia, una reacción de volver a reivindicar el concepto de amnistía. Porque hubo un momento en que el concepto de amnistía, lo mismo que otros muchos conceptos, desapareció no solamente de la terminología y de los documentos de una parte de la izquierda barchales, sino desapareció incluso de la calle y de la expresión. Y eso fue una opción deliberada porque se tomó por una opción política. Y todos sabemos que los seres humanos pensamos con conceptos y que cuando dejamos de utilizar un concepto, dejamos de referirnos a la problemática y a la contradicción que ese concepto refleja. No es lo mismo un concepto que una definición. Un concepto es una forma de interrelacionar las contradicciones de la realidad, los problemas de la realidad, darles un nombre y moverte pensando si tú olvidas el concepto de explotación, tú no vas a ver explotados. Si tú olvidas el concepto de racismo, no vas a ver racismo. Si tú olvidas el concepto de patriarcado, no vas a ver violaciones de mujeres. Todos utilizamos, nos movemos con conceptos y si quitamos conceptos de la cabeza, pues no vamos a ver esa realidad. Entonces, cuando desapareció el concepto de amnistía fue una realidad que empezó a caer en picado y las movilizaciones empezaron a... y se llevó una línea determinada y hubo una reacción en contra. Y hay que partir de este choque de visiones. Yo veo que el panorama para sacar a las compañeras y compañeros a las prisioneras y prisioneros de las cárceles españolas y francesas, si no hay una activación profundísima en la calle, masiva, como hubo en sus tiempos, si no hay esa activación, no, el Estado español no va a ceder o va a ceder con condiciones tan feroces que van a ser derrotas psicológicas para las compañeras y compañeros y para el pueblo en general. ¿Cómo se puede salir de ahí? ¿Cómo se puede salir de ahí? Pues simplemente volviendo a un planteamiento de una dinámica de activación de los movimientos populares de supeditación o de secundariedad de la acción institucional a la acción política, a la acción de masas, darle otra definición a la acción política, no solamente política institucional o política municipal, sino política de construcción y de acercamiento a una euskalería socialista y a un Estado socialista. Esto de palabras se dice muy fácil en la práctica, es muy diferente. No se puede supeditar la acción política exclusivamente a un aumento de votos. Si tú partes de un presupuesto de que lo que buscas es en el ámbito concreto de la amnistía, es aglutinar fuerzas para sacar a los presos y a las presas pero no tienes que hacer un análisis de contexto y si haces un análisis de contexto de cómo está el capitalismo vasco en español y europeo ves que el panorama pinta muy crudo. Entonces, tú tienes que crear estructuras o bien para una vía de combate o bien para subir al monte o para andar por una autopista y te tendrás que preparar para subir al monte o para pasear. Y este es el debate de fondo. Hay que tomar una línea estratégica que corresponda con lo que realmente está pasando en el capitalismo vasco y eso desgraciadamente no se hizo cuando se debió hacer y se está tardando mucho en hacer. Entonces, la amnistía solamente se podrá movilizar al personal al personal al pueblo al pueblo movilizarlo cuando realmente haya una estrategia de decir a la gente claramente la realidad cruda es esta y esta. ¿Por qué? porque no tiene alternativa. Es un equívoco pensar que con criterios políticos que no tienen en cuenta las contradicciones la unidad de contrarios la lucha de contrarios la opresión y la explotación pueda sacarse y pueda acabarse con máquinas como es el sistema carcelario pensado para exterminar a las personas. Es un equívoco absoluto. Ahí está el problema. Eso es parte del problema. Cuando yo me refería básicamente a la euskalerría trabajadora a la euskalerría popular porque la burguesía vasca vivía muy bien con el franquismo todos sabemos por no caer en citas que había una crítica de incluso hay un libro famoso de un militante del PNV que denuncia la pasividad de los empresarios del PNV ante el desastre que se estaba ocurriendo. Básicamente en los años 50 a partir de finalizada la oleada de luchas del 47 al 52 a partir de ahí hay un desplome que se recupera precisamente por el surgimiento de lo que será ETA pero también por otros muchos movimientos porque ETA surge como expresión en un proceso de surgimiento de otras muchas luchas. Surge por ejemplo todo el movimiento uscalchale en los años 60 comienzo de los 60 hay que tener en cuenta también todo el movimiento obrero que en un principio tiene una conexión con ETA pero muy compleja y muy ramificada lo mismo que el movimiento uscalchale hay que tener en cuenta todo el nuevo movimiento juvenil en esos años que luego más tarde será toda la explosión de cultura juvenil que vendría en los años 80 y 90 toda la recuperación de lo que luego sería todo el movimiento antinuclear y toda la recuperación de la defensa de los montes de los árboles de todos los clubes de montaña que se crean toda la recuperación del deporte popular de la cultura popular es en realidad es un global de toda una nación un pueblo un pueblo que ante la pasividad de la propia burguesía vasca y ante eso reacciona de una forma como puede y ante la pasividad también o en contra de lo que es la izquierda estatal también habría que analizar ese fenómeno y de una teoría estatal una interpretación socialista en marxista estatal que tiene totalmente que no tiene en absoluto en cuenta la existencia del hecho nacional de Euskal Herria como marco autónomo de lucha de clases y en ese proceso es donde interviene ETA y como síntesis de todo ese movimiento ETA en determinados momentos esas ETA esas ETA concretas que una cosa es la ETA de los años 60 otra cosa es la ETA de los años 90 o las ETA de los años 70 con varias ETA o llegó a haber en un momento hasta cuatro organizaciones armadas en el País Vasco dos o tres organizaciones que llevaban las siglas ETA una organización de comandos autónomos y una otra organización maoista y luego había organizaciones que defendían explícitamente el derecho inalienable a la resistencia a la opresión todo eso que ahora simbolizamos con el nombre de ETA es inseparable ese contexto y eso sí fue decisivo la cultura popular entonces que luego se plasmó no solamente en ETA militar en ETA político militar con dos organizaciones en ETA en comandos autónomos la cultura popular de que había derecho a la resistencia y que ese derecho debía practicarse complejo y había movimientos pacifistas movimientos de curas pacifistas una vez los curas hicieron una protesta con motos y con cascos de motos cuando a un cura le echaron una multa había los curas del colectivo GOR había movimientos de todas clases etcétera y eso se plasmó en eso y lo que unificaba toda esa cuestión era que Oscar Herrera era un marco de lucha que tenía como reconocía el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 en 1948 dice el preámbulo el máximo el derecho máximo a la rebelión contra la injusticia si no hay otras formas de resistencia y eso estaba en el ambiente desde un punto de vista humanista desde un punto de vista del sentido de la historia eso fue un logro increíble y eso es contra todo lo que es contra ese logro es contra lo que ataca sustancialmente toda perspectiva democrático burguesa o autoritaria a negar ese logro histórico del derecho a la resistencia entonces ese logro histórico lo que me he referido antes está a punto de desaparecer entonces para que desaparezca eso previamente se ha tenido que desaparecer toda la movida popular que lo creó y por eso cuando he hablado antes de la emigración de la juventud del empobrecimiento todos sabemos que el empobrecimiento trae miedo que la precariedad trae angustia que la pobreza causa temor que la desestructuración social cotidiana causa pasividad y junto con eso causa tendencia a mirar el egoísmo del salario el egoísmo de la supervivencia individual por las llamadas cadenas de oro del consumismo y la deuda todo eso que el capitalismo desarrollaba aplicó desde finales del siglo XIX sin embargo nada de eso fue obstáculo para que en los años 60 y en los años 70 teniendo eso mismo el pueblo vasco diera ejemplos heroicos de lucha y de desinterés y de internacionalismo y de sacrificio y los está dando porque por ejemplo hay que tener en cuenta la cantidad de luchas obreras que hay en estos momentos la cantidad de movilizaciones los movimientos populares que se mantienen con sufragio popular con dinero porque no reciben un apoyo institucional a la misma HB en su tiempo se le debía un pastón increíble en los que fuimos liberados de HB en su tiempo supimos lo que era todo eso y lo que era militar en una estructura horizontal donde los recursos económicos eran muy limitados y se militaba en ese entorno o la situación laboral o el cerco económico al sindicato o por poner 100.000 ejemplos todo eso se ha mantenido y se mantiene pero todo eso tiene el orgullo personal de que yo resisto por formas pacíficas por formas no violentas u otras cosas pero siempre está el punto insoslayable de que éticamente se rechaza la sumisión esa euskalerría y si llega un momento en que eso se olvida llegará el triunfo definitivo no solamente de la burguesía vasca sino de la normalidad capitalista de la burguesía de la burguesía de la burguesía de la burguesía